Hola chicos y muy buenas Os había dicho más que nada a la gente del foro Que probablemente el mes de mayo íbamos a ser la primera quedada de fotoescalera en Madrid Bueno, había puesto la fecha del 25 de mayo como muy probable Pero no había hecho este vídeo porque no estaba seguro Ahora lo hago porque estoy seguro de que no va a ser esta fecha Sino que va a ser el día, a ver veo mi calendario El 27 de abril, o sea un mes antes El día 27 de abril que es sábado Vamos a quedar con todos los que quieren de Madrid Todavía no tengo ningún sitio planeado Tampoco una hora exacta Pero lo voy a pensar a lo largo del tiempo Y os voy a mantener informados Entonces quería hacer este vídeo simplemente para confirmaros De que la primera quedada se va a realizar en Madrid El día 27 de abril, sábado Probablemente empezaremos sobre las 10 u 11 de la mañana Y en la descripción del vídeo vais a ver lo que he puesto como entrada en el foro Y también un enlace para la misma entrada del foro Donde vais a poder ver todos los detalles, hacer preguntas O cualquier tipo de cosas que queréis comunicarme o preguntarme Entonces os invito a entrar en el foro y entrar en la discusión De donde vamos a hablar sobre el tema De todas formas es muy probable que haga otro vídeo cuando se acerque el tiempo Cuando quiere por ejemplo una semana Para confirmar la hora exacta y el lugar exacto Pero seguramente va a ser este día El día 27 de abril, sábado En Madrid Va a ser en algún sitio bastante abierto Donde vamos a tener posibilidades de hacer todo lo que queramos Y donde todos vamos a poder estar fácilmente Entonces esto es para hoy Esto es lo que quería informaros Y espero que Bueno, mucha gente me ha enviado sus datos Para la gente que quiere venir Pero también puede venir cualquier otra persona Simplemente yo había hecho un vídeo hace tiempo Mencionando que sería buena idea que me enviases un documento Que lo había subido Con el fin de saber más o menos qué tipo de gente va a venir Y en qué están interesados Y también si les viene bien un día Como por ejemplo el sábado Entonces pues muchos me han contestado Otros no Pero no pasa nada Cualquiera puede venir Es totalmente gratis Esto no hace falta ni mencionarlo Y el fin de todo esto es Más que nada pasárnoslo bien Lo vamos a pasar bien Nos vamos a divertir Vamos a aprender Vamos a comunicar entre todos Vamos a hacer preguntas Cualquiera puede tener una pregunta Que vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas Y vamos a tomar algo Mientras tanto Cualquiera puede hacer una pregunta Yo le voy a contestar O si no le puedo contestar Seguramente habrá otro En este grupito que vamos a hacer Que podrá contestarle A la preguntita Así que Creo que es muy buena oportunidad para todos Da igual si eres un fotógrafo profesional O te has comprado la cámara hace una semana Vamos a intentar mantener un nivel intermedio De cosas que vamos a hacer Pero no pasa nada Si no tienes ni idea de fotografía Pero quieres aprender También puedes venir Y si tienes mucha idea Y quieres compartir información Quieres conocer más gente de Madrid O conocerme a mí Pues vas a tener esta oportunidad El día 27 de abril Sábado 2013 Nos vemos en Madrid Y para no estar perdido Tienes que estar atento A lo que estamos poniendo en el foro Porque es ahí donde vamos a poner El resto de los datos Cuando sean un poquito más claros Pero de todas formas Ya te digo que Voy a hacer también un video Muy poco antes De la quedada Con toda la información Para que todo quede claro Y aunque alguien No haya podido ver la entrada En el foro Pues que pueda ver el video Y asistir De acuerdo chicos Pues esto ha sido para hoy Nos vemos en el siguiente video Y hasta la próxima Chao